a este precioso a este precioso aeonium pues ay 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 el aire el aire el aire uy 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 no me deja grabar bueno hola qué tal mis amigos para los que aún no me conocen yo soy su amiga blanquita de su canal creada con blanquita y le doy las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí presentes viendo mi vídeo y bueno en este vídeo vamos les voy a mostrar nuevas repisas que me regalaron así es me regalaron tres pero hoy vamos a instalar dos de hecho una ya la ya la restauré bueno las dos ya la restauré me falta una que quiero hacer este un proyecto muy muy especial así de bien bien especial de crear con blanquita así con su logo y toda la cosa pero bueno ese va a ser para otro vídeo bueno pues y a la vez me van a acompañar a llenar esos estantes ya que pues es de eso se trata no de que de que pongamos más y más de nuestras plantitas hermosas que les parece pues no esperamos más a empezar como estoy usando la cámara que me regalaron mis hijos no crean que que le hallo muy bien miren ese es el micrófono de que de la cámara pero bueno miren quiero antes de continuar quiero mostrarles ya ven que yo soy amante de las camisetas con buenos bonitos mensajes o mensajes chistosos o referente a nuestras suculentas pero en este caso quiero mostrarles este este mensaje tan cortito y a la vez que significa mucho dice you decide tú decides quieres estar triste o quieres estar alegre se fijan verdad que el mensaje tan cortito pero tan potente uno decide cómo quiere estar esta camiseta yo hace mucho que la compré y la usé una vez y se me no supe donde la dejé y la volví a encargar porque se me hace tan bonito este mensaje pero bueno ahora sí como dicen verdad a lo que te truje chencha a empezar esta es una repisa una de ellas como les dije me regaló me regalaron tres mi suegra fue la que me regaló estaba les voy a dejar en la pantalla aquí al lado como estaba y yo nada más la pinté un poco ya que pues ya ya estaba un poco pintada de ahí de abajo es donde estaba más más este descarapelada pero miren con una manita de gato y quedó muy muy bien ya que pues mi cuñado él tiene una tienda en un supermercado pero a la vez pues tiene muchas les dan muchas de estas cosas así como estantes y este y pues a mi suegra se las dan y pues ella como ya no nos iban a ocupar dice las quieres o las las vendo en la yard se le digo no pues démelas porque éstas a mí me van a hacer falta para poner más suculentas y aquí miren y voy agrandando la parte que dije que era para mí lo que es esta parte lleno voy quiero quiero llenar así de estantes y pues éste para que estén allí las suculentas ya que también necesitan sol verdad y pues a esa ya la como de allí ahorita los muestro la otra en amigos esta es la otra esta es una un estante pero éste sí lo tenía dentro mi suegra nada más que yo le pinté éstos en color blanco esto fue el único cambio que le hice ya que estaban en color negro y como ya ven que me gusta a mí las repitas en color blanco acá para para que hacen para que hagan match verdad todas entonces dije pues los voy a pintar en color blanco y eso fue el único cambio que le hice esta la quiero poner a ver si alcanzan se alcanza a mirar la quiero poner en este espacio voy a quitar esta esta florecita y la voy a poner allí en ese espacio aquí así miren cómo quedó como ven y esta esta partecita me va a gustar aquí como para poner las que no las que no toleran tanto el sol porque esta parte va a estar escondidita aquí y las algunas chiquititas verá como las jagortias o o ya veremos a ver cuáles pero pues la verdad sí quedó bien allí y esta florecita esta florecita la podemos poner en él vamos a reacomodar no nuestro jardín y pues tengo otra repita que como les dije esa es un proyecto más más este largo porque ya que pienso mandar a hacer un logo más o menos así de grande vaya ya van a ver la van a ver de después mi logo no y ponerlo ya que está ideal para para ponerle un logo y bien se va a quedar bien bonita pero pues eso es para otro vídeo bueno ahora sí me van a ayudar a poner las suculentas que tenemos por acá miren síganme 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 que tenemos por acá aquí tenemos algunas bueno estas son algunas reproducciones verdad y acá tenemos en esta mesa quiero desocupar completamente esta mesa precisamente es por eso el por qué estoy poniendo las repisas allá porque quiero que a ver aquí dónde está el es como no le haya la cámara me gusta ver siempre la cámara así cuando estoy hablando así pero bueno como le haya muy bien no sé dónde mirar pero bueno esta mesa es la que quiero desocupar esta mesa porque voy a desocupar varias mesas nada más quiero dejar una para cuando cuando lo que esté haciendo trabajando aquí verdad para mis reproducciones aunque mis amigos así es como me ahí tengo que hallarle dónde mirar dónde miro dónde miro bueno y bueno voy a estar poniendo este a ver espero si lo puedan ver es el collar de rubí que eran que miren ya qué bonito agarró no sé si se acuerdan cuando les dije que que lo estaba perdiendo y le puse por los pedacitos por los pedacitos y miren ya está bien bonito y la la hecheveria culibra la vamos a poner a cámara arriba ya que a estas si les encanta el sol directo bajo mi experiencia les encanta el sol directo aunque hay acá tengo algunas a este precioso a este precioso a unión a mardi gras que está también bien bonito y mi bella hecheveria a perle bon la voy a poner aquí ya que aquí es como semi sombra y está acá pues si le pega el sol nada más que ahorita pues ya son la tarde verdad y ahorita ya no sé ya se me está metiendo el sol esta preciosa que es la hecheveria dark rose miren y este hermoso adromiscos de corazones aquí lo vamos a poner a esto les encanta el sol así es de que las vamos a poner aquí y así vamos a ir acomodando que mis amigos voy a ir más rápido si no se imaginan va a a cambiar de ángulo a ver si si es eso si es eso amigos porque como que ya no lo miro muy bien a ver bueno aquí me traje estas creo que sí verdad es el ángulo mire esta es la hecheveria croma miren ya que grandecitas van se cayeron dos solitas y las puse en otra bandejita pero miren cómo está ya creciendo y estas hermosas también esta me encanta la hecheveria ice cream bien bonitas las voy a poner por acá me traigo más no no vieron el incidente que ocasionó el aire el fuerte viento miren cayó la cámara ahí en exactamente en esta maceta que no hacía mucho que la acaba de comprar y híjoles 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 ni modo yo creo que por ahorita así lo vamos a dejar y nada más voy a poner aquí algunas para terminar el vídeo porque está haciendo demasiado aire y no quiero que vaya a pasar otro incidente con mi cámara entonces que se me friegue entonces que sí verdad porque pues son regalitos caros que me regalan mis hijos y pues tengo que cuidarlos bueno y de por si yo ni les sea esto hay dios mío santo dios mío santo pero bueno vamos a seguir bueno pues aquí vamos a poner a estas bellezas por aquí vamos a ver qué tal les va sí vamos a ver qué tal les va vamos a ver chucuchum mira qué bonita la hecheveria dolita por aquí pues miren amigos así más o menos está quedando arriba le estoy combinando los colores de las macetas y luego siguen estas estas macetas y luego siguen estas recicladas que son más o menos iguales y luego siguen estas las tacitas de nueva york que me traje miren a los lados y miren esta esta es rescatada amigos ya se me estaba muriendo la anacanceros variegada y ya están brotando nuevos 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 así es de que gracias a dios se me está logrando pues esta revisita así quedó miren así quedó incluida allí y la otra flor y ese cambio se miren flor mariposa flor mariposa como ven y ya esta revisita pues ya luego lo vamos a ir llenando ya que el aire no me está dejando grabar bien ahorita pero bueno les quise les quise hacer este este vídeo para que miren pues el proceso verdad como estoy poco a poco haciéndome de este bello jardín bueno espero les haya gustado mis amigos este nuevos estos nuevos cambios que estamos haciendo esas nuevas adiciones que estamos haciendo al jardín añadiendo este bello estante que poco a poco lo vamos a ir llenando y por acá este pequeño aquí colgado miren que ya casi casi lo lleno y pues espero les haya gustado mis amigos y si les gustó regalen un like es gratis y si aún no se han suscrito háganlo no saben cómo nos ayuda compartan el vídeo para poder llegar a más lugares y pongan su comentario para saber quiénes están detrás de esa pantallita y no olviden activar la campanita para saber para que youtube les mande la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como crearlo con blanquita ya sea en facebook tick tock e instagram pero como ustedes saben en instagram ahí subo videíto o contenido mucho más seguido bueno mis amigos muchísimas pero muchísimas gracias por haber estado aquí presentes viendo mi vídeo que dios me los bendiga a todos bye bye